Hola chicos, bienvenidos a este nuevo tutorial Como les comentaba en el video anterior aquí tenemos el RFC del método requestPatch en el cual nos dice que, por ejemplo el método patch implementa la modificación parcial a un recurso esto no es otra cosa más que decir que vamos a modificar solo algunos atributos de nuestro recurso aquí también tenemos por la guía de developers de Mozilla tenemos que el método put reemplaza todas las representaciones de un recurso mientras que el método patch es utilizado para aplicar modificaciones parciales a un recurso estos son estándares que ya están definidos o que ya están propuestos y los está adoptando la mayoría de empresas grandes como Facebook, como Google, en todas sus APIs por ahí van a encontrar alguna excepción lo ideal es apegarnos a este estándar bien, como nadie me comentó aquí hicimos mal las cosas aquí deberíamos de haber puesto un placeholder o lo que es lo mismo, un atributo aquí porque este servicio lo vamos a implementar a solo un recurso entonces el método put lo vamos a implementar a un robot en específico al igual que el delete y al igual que el patch entonces vamos a agregar este pequeño perfil si yo quisiera hacer otra cosa o si por ejemplo aquí en get quisiera tener algunos robots en específico o por ejemplo, no sé, humanites o algo por el estilo o por ejemplo aquí quisiera obtener la categoría porque voy a regresar robots por categoría pues simplemente hacemos esto, ¿vale? ahorita vamos a ver cómo regresamos esos atributos bueno, cómo los obtenemos una vez hecho esto, guardamos vemos que no tengamos errores y nos vamos aquí a nuestro controlador vamos a borrar esta parte y lo primero que debemos de hacer es llamar a nuestro modelo de robot a nuestra esquema vamos a hacer un require vamos a regresar un nivel vale, ¿cómo obtenemos todos los robots? pues bueno, con nuestro robot aquí hay un find y comúnmente este objeto que estoy definiendo aquí es el objeto por el cual o el criterio para obtener esos robots en este caso quiero todos no me interesa mucho, ¿vale? entonces voy a utilizar una función arrow y voy a obtener los robots aquí voy a regresarlo y bueno aquí simplemente voy a hacer un return rest.status voy a retornar un 200 porque en teoría fue exitoso y voy a hacer un send cuidado aquí aquí voy a definir un objeto con un data y voy a regresar a un robots ¿por qué lo estoy haciendo de esta forma? bueno, lo estoy haciendo de esta forma porque es una buena práctica hacer un wrapper de nuestra información en un atributo data esto actualmente lo hace por ejemplo las APIs de Facebook y algunas otras APIs como tal vez veremos después ¿vale? entonces sí es buena práctica para que no tengamos directamente nuestro objeto esto es porque por ejemplo en datos como paginado pues aquí viene un objeto paginate afuera de ese data y como se dan cuenta este data representa la información del recurso que estamos pidiendo y si utilizáramos un paginado aquí tendríamos que especificarlo de esta forma ¿vale? no sé si se dan cuenta más o menos cómo cómo es que está funcionando y por qué lo estamos separando ¿vale? bueno eso es todo así es como vamos a obtener nuestros objetos aquí vamos a implementar el store ahorita vamos a hacer las pruebas lo primero que voy a hacer es obtener todas las propiedades que nos están enviando ¿ok? robot props y pues tan fácil como hacer un rec.body listo aquí ya obtuve el body de mi request de que es la información que me están enviando y aquí en robot hay varias formas de implementar una persistencia una de ellas es el siguiente que es para mí yo considero que es el más sencillo vamos a pasarle las propiedades y recuerden que esto es es un promise entonces voy a utilizar un den este den me va a retornar el robot ya guardado y aquí simplemente voy a hacer un res punto status aquí vamos a utilizar un 201 el 201 significa que el recurso ha sido creado ¿vale? status punto send y bueno una vez más ¿qué voy a retornar? voy a retornar un robot ¿ok? le damos un poquito de formato y listo si se dan cuenta aquí no estoy retornando un un o sea no estoy utilizando la palabra return ¿ok? ¿por qué? porque la información que va seguida de la flecha ya implica que eso va a ser retornado lo mismo podría ser aquí arriba podría hacer esto podría quitar este objeto y así pero si ay perdón podría hacer esto ¿vale? y sería lo mismo este operador flecha ya me indica que todo lo que sigue es lo que voy a retornar si yo quisiera hacer otra cosa antes o sea no retornarlo pues utilizo estas llaves ¿vale? y si aquí quiero hacer no sé cons bla 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 es igual a function no sé algo lo que sea tengo que utilizar las llaves esto es parte del ES6 ¿vale? aquí les ejemplifico de las dos formas en que se puede hacer y pues nada ya hemos acabado estas dos funcionalidades vamos a vamos a probarlas vamos a yo ya había hecho algunas pruebas voy a abrir mi postman esperemos a que cargue si se dan cuenta aquí estoy haciendo una petición a mi puerto al 4000 que es en el cual estoy corriendo a mi servidor y en API robots estoy haciendo un get ¿vale? actualmente aquí no tengo ninguna información por lo cual me está retornando un 0 un data esto es lo que les comentaba si tuviera opciones de paginado aquí vendría un atributo paginate ¿ok? también lo veremos bien pues esto está funcionando ahora aquí vamos a hacer un post si se dan cuenta que yo ya hice una prueba acá abajo pero aquí tenemos que vamos a enviar nuestro name nuestro description y nuestro features vamos un poquito aquí a robot voy a intentar hacerlo un poquito de lado y si se dan cuenta aquí tenemos el name que es requerido el description pues no es requerido pero lo estamos enviando también tenemos una versión que por default tiene un 2018 tenemos features que si recordamos es un array de strings ok y ese string debe de cumplir con el enum que viene aquí también tenemos un isa bilable que por default es este y tenemos nuestro timestamp vamos a hacer un envío y listo aquí abajo si se dan cuenta nos retornó un 201 y aquí nos dice que ese 201 significa que es creado ¿vale? aquí tenemos ya el resultado de nuestro objeto si se dan cuenta todos los que eran por default los llenó perfectamente tenemos un id este id si mal no recuerdo es creado por el número de procesador y varias informaciones que tienes tú en tu servidor corriendo ok eso asegura que sea único también tenemos aquí un created ad y un updated ad que es básicamente este timestamp que nosotros hemos puesto aquí vamos a regresar un poquito a esta parte quiero enseñarles algo aquí les había comentado que hay varias formas de crearlo ¿no? voy a hacer esto aquí lo que voy a hacer es que este va a ser un robot y aquí voy a hacer un nuevo robot voy a pasarle este require console.log robot.id voy a imprimir el id ¿vale? en esta nueva petición voy a lanzarla voy a lanzar este nuevo bueno aquí no estoy obteniendo nada porque no estoy regresando nada pero si se dan cuenta aquí me imprimió el id este id es un objeto tan único que incluso si yo no he guardado el objeto como ven aquí yo no lo he guardado en ningún momento le di un punto save o store o create pero sin embargo ya creé este objeto y le asignó mongoose o mongoDB le asignó ya un id esto quiere decir que que es tan único que incluso aunque no lo guarde lo va a generar nos está asegurando que va a ser único esto en otros tipos de lenguajes bueno no lo he visto no he visto que lo haga pero es realmente bueno ahora ¿cómo puedo guardarlo a partir de esto? pues lo único que voy a hacer aquí es robot punto save y aquí le voy a pasar un callback de error error robot y bueno aquí podemos hacer esto mismo vale no tenemos ningún error vamos a ver si esto ya ya funciona ok y listo aquí tenemos otro robot vaya le dejamos la misma información si nos regresamos aquí al listado debemos de obtener dos objetos listo aquí está está nuestro objeto uno y nos dice la hora en que lo creamos y también tenemos aquí el otro objeto ok vale habíamos definido algunos objetos como requeridos no robot model ah abrí otro models ¿qué pasa si no le envío el name? pues bueno vamos a ver no estoy regresando nada ok bueno esto es básicamente porque no estoy regresando a los errores ok vamos a hacer algo así y aquí le voy a decir que si hay un error vamos a retornar un status 400 porque es un error es un error funcional de parte del usuario y aquí voy a regresar el error parece que esto ya tiene un rubber ok y aquí está aquí tenemos tenemos los errores vale y tenemos un objeto que se llama errores y aquí nos dice el atributo en el cual nos equivocamos y nos contiene toda la información acerca de ello nos dice ¿sabes qué? el robot name es requerido este es el mensaje que nosotros pusimos en nuestro esquema nos dice que el name también es un es un validation error o sea es un error de validación y las propiedades pues bueno nos dice todas las propiedades en qué pat está si fue parte del validador y los mensajes genéricos ok bueno aquí voy a regresar el name me estoy equivocando normal robot vamos a regresar a esta parte y bueno veamos que todo está funcionando ok está funcionando normal vamos a regresarnos a nuestro código aquí está a este lado y bueno ya vimos esta parte ¿no? en en otros tutoriales veremos que pues no es no es muy bueno estar poniendo este este error en todos los métodos para ello utilizaremos un middleware que va a cachar en toda la aplicación pues estas excepciones ¿vale? en los otros tutoriales implementaremos los 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 métodos que faltan ¿vale? nos vemos después chicos bye los métodos que faltan